Bienvenidos a Mentes en Equilibrio del Grupo Apoyo Psicológico, el programa que te adentrará en el fascinante mundo de la mente humana y te brindará las herramientas necesarias para comprender el afrontamiento de los desafíos psicológicos de nuestra sociedad moderna. Nuestro objetivo es brindarte recursos prácticos y consejos útiles que puedas aplicar en tu día a día. Somos guías, luz y paz, sanadores de almas, protectores de sueños. Somos apoyo psicológico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de regreso a su programa Mentes en Equilibrio a través de la señal del canal 25 cultural de Wouchendango. Hoy como en todas las tardes del día miércoles vamos a tomar temas interesantes de la vida cotidiana, de la salud mental y pues de las cosas que vivimos y que nos hacen ser humanos, nosotros. Y pues bueno, el tema de hoy es estrés laboral, algo por lo que seguramente todos vamos a pasar en algún momento y pues por eso mismo es necesario platicar de esta problemática que se vive actualmente y también se vivió en el pasado y seguramente se seguirá viviendo en el futuro, a menos que ocurran los cambios necesarios para que eso no pase. Y pues bueno, me encuentro con Leonor, psicóloga y Cristian, también psicólogo. Y pues bueno, comenzamos con un poco de la definición. No sé si nos puedas compartir la definición, Leo. Claro, Manuel. El estrés es un conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a ciertos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello. Ok. Cuéntame, Cristian, ¿qué opinas? Para complementar, como dice Leo, los factores externos lo que hacen es cambian el ritmo de tanto socialmente, digamos que personal y familiar. El estrés no solamente se va a la persona, sino que también a todo lo que le rodea puede influir, ya que son externos. Al momento que es un objetivo externo significa que es de un lugar y que como tal tú lo llegas a somatizar y empiezas a extenderlo de cierta forma. Ok. Completamente de acuerdo. A mí me gustaría agregar que pues el estrés es una sobreestimulación del cuerpo. Esto se produce cuando hay una carga excesiva de estímulos en alguna persona, algún organismo o en cualquier ser viviente se puede ver el estrés y es esto una sobreestimulación de alguna parte sensorial o mental. También pues esto ocasiona que haya un... hay varios tipos de estrés, hay un estrés que mantiene a la persona en un estado de supervivencia, estado de anticipación de eventos, un estado de alerta continua y hay otro tipo de estrés que es como un exceso de energía, un exceso de actividad interna que no está siendo utilizado y esto pues se ve como en ansiedad, pero no es estrés. Y pues bueno, continuando con el tema, relacionándolo con lo laboral, pues podemos intuir entonces que es una sobreestimulación o una sobrecarga de tareas laborales. Y pues ¿a qué nos referimos con tareas laborales? Pues a ciertas responsabilidades que desempeñas en un trabajo, cuando ya es más de lo que puedes hacer. Y ya llegas a un límite en donde ya el estrés ya empieza a repercutir en varias cosas. También puede ser el sobrecargo y también la contradicción de algunos comentarios o personas que estén dentro del área laboral que hagan que tú como persona no te la vivas como tal de una forma grata o no desempeñes bien tu trabajo, ya que pues puede ser índice de que hay algunas personas, tanto cambios de opiniones como mandatos, que tú llegas a no coincidir y esto puede llegar al momento de no coincidir, llevar un estrés ya que no lo externas, te lo quedas a la propia. Ok, entonces pues podríamos estar diciendo que el estrés puede venir de, digamos, de muchos choques, de muchas fricciones entre las exigencias del empleo y las preferencias propias. También esto de la sobrecarga es como que yo tengo una capacidad de cumplir con tantos números de tareas y cuando empiezo a tener exigencias de cumplir con más tareas, empiezo pues a estresarme por no poder cumplirlas, por no dar el ancho, ¿no? Es más o menos por donde vamos, ¿no? Ajá, y también la parte de, bueno, como le dijimos, depende del trabajo, también genera un estrés. Las personas que son, que tienen trabajo de cuando son taxistas o son de vehículos, también es un estrés de tráfico. Así es, y el estrés va desde lo físico hasta lo psicológico. Ajá, entonces se va a manifestar de diferente forma. La cuestión de autos, pues a lo mejor por el tráfico, por estar todo el día silbando, pues obviamente tienes contacto con diferentes personas y que las personas, pues te pueden llegar a irritar, diferentes cuestiones que pueden hacer que un ambiente laboral sea para ti un factor de estrés. Ok, aquí como pues bien lo mencionamos, estos factores como de estar en el tráfico, mientras soportamos el calor, mientras escuchamos la radio, mientras los hijos o cualquier otra persona se viene, vienen discutiendo en la parte de atrás y estamos observando que no choquemos y no vayamos a chocar a nadie o que no nos choquen, pues son una carga de estímulos que excede nuestra capacidad y comenzamos a saturarnos de información. Eso pues es a grandes rasgos los factores que pueden desencadenar una situación de estrés. También hay que hacer como una diferencia en que no es que estos factores lo generen, sino que ha sido tan constante y tan a largo plazo que digamos que estos síntomas se van acumulando. Hasta que explotan en el estrés y ya no poder hacer nada. Exactamente, hasta que llega la gota que colma el vaso y pues generamos los síntomas en la mente y pues que se notan. Y pues estos síntomas pueden ser como la alta irritabilidad o la frustración del sueño o los trastornos del sueño o también trastornos alimenticios que pueden surgir a través de estos síntomas. Sí, como tal son algunos que próximamente vamos a estar hablando detalladamente para que también sepan la parte de los factores y también qué puede regir y cómo se empieza a manifestar en el cuerpo y cómo se empieza a, digamos que, a ver deteriorar. Bueno, voy a ver esta parte de explosión en cuestión de la vida social. Claro, también en esta parte pues vemos que esta sobrecarga de información, de estímulos y de tareas y obligaciones que tenemos que hacer pues empieza a afectar nuestra vida personal, ya que pues las personas empleadas cumplen con cierto horario en el trabajo y al estar sobrecargadas de estos estímulos pues se los llevan a sus casas, a su vida privada y comienzan a fallar. Es decir, el trabajo se termina pero el estrés se queda y esto pues afecta nuestras relaciones personales porque digamos que si el vaso no se derramó durante el trabajo, llegamos a la casa y nos enfrentamos a nuevos estímulos y estos son los que drenan pues el vaso, los que nos hacen estallar y entonces aquí empezamos a chocar con circunstancias que no las produjeron. Entonces empezamos a generar un carácter nuevo con las personas que no saben por qué estamos de esta forma y pues ahí comienza a haber fricciones en un contexto totalmente distinto y pues bueno, esto es algo que sucede en la vida de muchas personas y que lastimosamente difícilmente se logra explicar a las personas con las que nos rodeamos y pues se genera esta nueva personalidad a la cual nos adaptamos y pues nos quedamos así. Y pues bueno, ¿te gustaría agregar algo más, Leo? Pues también repercute el ambiente laboral en el que te desarrollas en tu trabajo porque muchas veces si tus compañeros también andan estresados y pues tú igual pues es un ambiente pues desfavorable porque pues todos están enojados, estresados y ya están hartos de sus trabajos y pues ya no rinden igual y la empresa baja de rendimiento y ya no se logran los objetivos que se tienen que hacer. Claro, y eso pues se ve mucho en lugares como en oficinas donde el lugar es herméutico y todo el tiempo está pues el papeleo uno tras otro o en lugares donde se maneja mucha información como por ejemplo en la Casa de Justicia o en alguna oficina es decir, trabajos de oficina, ¿no? donde hay ciertos requerimientos que son obligatorios del puesto que se ven perjudicados al acumularse con pues lo que... Pues sí, porque si en una área no desempeña el trabajo que debe la otra área se ve afectada o tiene que hacer el trabajo de los demás y así. Claro, y pues bueno, ahí ya estaríamos como empezando a hablar de cuál es el origen de dónde surge y por qué se dan este tipo de cosas y pues hablando del contexto en el que vivimos es bien común que en México existe un gran desconocimiento en cuanto a las leyes laborales y en el cumplimiento del perfil vocacional, el perfil de puesto que la persona está desempeñando generalmente pues todas las empresas deberían tener un manual de operación en donde viene especificado qué y cómo hacer cada cosa generalmente esto no se lleva a la práctica y la persona contratada termina haciendo lo de tres empleados lo de dos empleados, entonces ahí empieza la sobrecarga y pues lastimosamente esto es como muy conveniente para las empresas porque pues se ahorran recursos pero se empieza a ignorar pues la salud mental la salud de necesidades del trabajador y las necesidades del trabajador se empiezan a ignorar los derechos del empleador y pues eso desencadena un largo etcétera de problemas laborales es importante recalcar que en esta parte laboral más que nada en empresas hay una ley del trabajador o ley del trabajo donde pues te puede decir diferentes puntos que puedes tanto tú como empleado ocupar y como la empresa te puede digamos que pedir o exigir que obviamente en cada uno hay límites que a veces nosotros como mexicanos no estamos muy constantes en cuestión de la ley del trabajo que eso nos puede ayudar mucho en cuestión de sobrecarga o también cuando te piden una renuncia o cuando te exigen cosas por ejemplo cuando estás en una parte de vacaciones o en un día que es festivo y te solicitan o te llama el jefe para poder ir a la empresa pues también tú tienes el derecho en la ley del trabajo te dice que a menos que sea pago doble o al menos que haya algo que te diga puedes venir lo puedes hacer por mientras como un cierto incentivo exactamente y es algo que no conocemos porque al momento de que el jefe pues si lo puede pedir pues tú como trabajador como es un día festivo o es un día libre no necesariamente lo puedes hacer o lo debes hacer puede igual decir no pues sabes que si te voy a echar la mano pero también es una obligación hay que caer porque a veces la presión te puede generar presión es el jefe de que nada pues si no vienes es tu deber como trabajador venir cuando Dios quiera y no o luego los amenazan con que ah pues si no puedes con el trabajo pues hay una fila esperando por persona exactamente entonces hay que conocer esta parte de la ley del trabajo para también tú saber qué es lo que obligaciones que tienes como trabajador pero también tus derechos como trabajador claro y volviendo como a los orígenes pues uno accede que uno de repente está en esta búsqueda de empleo y pues uno va con el riesgo de y si no lo hago qué me van a hacer me van a echar ya me amenazaron que hay muchos que quieren mi puesto es más por la necesidad pero se pueden aprovechar de ello igual exactamente y volvemos es como la conveniencia de los empleadores que pues usan esta circunstancia de buscar personas vulnerables que con tal de emplearse pues permitan este tipo de tratos que de nuevo hablando en el contexto mexicano pues esta es una práctica bien común y pues lastimosamente se requiere de un cambio grande para que esto comience a transformarse y pues lo único que se puede aconsejar en este momento pues sería asesorar asesoría legal sobre la ley del trabajo asesoramiento jurídico sobre hasta dónde la empresa puede pedir y hasta y a cambio de qué y a través de eso pues eso ya genera un amparo ante tu empleo que estás brindando hacia el servicio que le estás brindando a la empresa nosotros como psicólogos pues nos vamos a orientar un poco más en qué se puede hacer para subir la salud mental y la satisfacción personal en cuanto a si se está viviendo una circunstancia como esta y pues bueno como pues mencionamos pues es o sea las causas de por qué esto sucede pues creo yo que son bastante evidentes también se puede dar lo del acoso laboral por ejemplo si quieres subir de puesto y te ponen de condición pues otro tipo de cosas pues ya no sí también ese es un tema como bastante delicado y pues lastimosamente son otros tipos de prácticas que no que llegan a lo ilegal y pues bueno si se vive en este tipo de circunstancias lo ideal sería pues acudir de nuevo a la asesoría legal y hacer la denuncia pertinente y yo creo que en estos casos pues no hay necesidad que justifique el permitir este tipo de acciones entonces aunque te cueste el empleo yo creo que es prudente y aquí hay que también marcar y decir cómo se manifiesta este estrés como persona hay diferentes formas de que se manifiesta la parte de estrés ya que como sabemos ya que es un una etapa externa ya que llega una parte externa hay manifestaciones por parte del cuerpo por parte de como personas en la parte familiar y social que hacen que este estrés ya esté fuera de control como sabemos dentro de la persona pues hay caída de cabello hay esta parte de puede haber agotamiento cansancio puede ser también que no haya esta parte de dormir bien trastornos de sueño que también hace un índice de que ya es un que tu cuerpo ya te pide un descanso o un ponerme atención para que tu cuerpo no esté debilitándose más mentalmente ya que esta parte de manifestación tu cuerpo te está gritando pero pues tú como persona pues a veces lo ignoras y llegamos a punto de ignorarlo y no sabemos cómo llegar a esta parte de saber si pues así es mi vida o en realidad estoy viviendo la etapa de estrés de que otra forma podemos de que otra forma se manifiesta bueno cuestiones familiares cuestiones sociales claro en esto de la vida personal cuando se empieza a llevar el estrés a la casa como bien lo mencionamos pues en contextos familiares pues empieza a perder la atención a los niños a la familia al adolescente a la vida matrimonial a la esposa por ejemplo cuando se empieza a distanciar de los niños se empieza a hacerlos a hacerlos que alguien más se encargue de ellos porque yo estoy estresado y no quiero regañarlo excesivamente porque ya estoy en un punto donde no puedo tolerar un berrinche un castigo entonces empezamos como a poner límites donde no deberían estar donde también se empiezan a justificar de que es que yo trabajo y ya con eso ya estoy cumpliendo exactamente y aquí entra como el tema de trabajo para mi familia para que mi familia esté bien pero no estoy con ellos entonces realmente están bien es como una una incoherencia ahí de que trabajamos para cumplir ciertos objetivos pero no nos estamos dando cuenta que ni siquiera estamos disfrutando estos objetivos no estamos disfrutando el proceso de brindar nuestro servicio no estamos disfrutando el proceso de la de los privilegios que recibimos al estar en ese empleo y pues en lugar de que sea algo beneficioso para nosotros nos comienza a perjudicar en la vida matrimonial pues uno cumple con ciertas horas y llegamos cansados y pues existe este distanciamiento de la pareja ya que pues la persona llega cansada llega con intenciones de dormir y pues empieza a disminuir pues la la interacción íntima la vida sexual entre personas entre matrimonios pues empieza a verse disminuida por el cansancio excesivo en circunstancias ya graves de estrés también en la parte social no ya no salimos con amigos ya no nos vemos enfocados en poder disfrutar esta parte de que pues por algo son mis amigos o si están conmigo o me están invitando a salir lo ignoramos por la parte de trabajo ya que pues como vemos lo vemos más como un gasto en vez de que una forma de salir de mi rutina o salir de mi de un lugar que me genera estrés y lo vemos como no voy a gastar mucho no voy a voy a perder mucho tiempo con lo cual esto igual es importante que chequen ya que hay que hay que bueno no vean la parte económica sino que también vean como una salud propia que los amigos pueden ayudar mucho a sobresalir en esta parte del estrés ya que si no le ponemos atención puede desarrollar diferentes constructos que en un futuro van a digamos que a sobrepasar y sobre digamos que pesar en cuestión de mi vida propia no vamos a gastar más o en cuestiones físicas pues como le digo hay un desgastamiento corporal muy 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 fuerte que sabemos que la mente pues literalmente es lo como tal lo que mueve todo el cuerpo y si ese cerebro o esa mente no tenemos no le tenemos control no le tenemos esa parte de una paz alimentar bien esta parte de una sana sana interacción tanto mentalmente como social y familiar imagínense como va a afectar en un futuro entonces aquí hay que poner atención porque creen que el estrés es muy digamos que es básico y que todo lo van a vivir sí pero también hay formas de liderar y que creenme que en un futuro va a repercutir mucho en cuestión de la persona y también repercute a nivel de la motivación pues la persona ya no siente motivada de ir a trabajar ya nada más es por obligación o porque tiene que cumplir con ciertas cosas y también pues baja el rendimiento obviamente de su puesto de su empleo y pues muchas consecuencias traen el estrés y también aumentan los accidentes en el trabajo eso eso que mencionas sobre que la persona pierde la motivación es me parece que es a causa de que la persona se envuelve tanto en las obligaciones de las exigencias que se olvida del plan personal entonces se empieza a a renunciar a sí mismo para obedecer las exigencias de pues del empleador de la empresa de los objetivos a cumplir y ese es un error que cometemos porque recordemos que las empresas tienen un dueño y las empresas siguen los objetivos y las motivaciones de los líderes de esa institución entonces nosotros somos los que brindamos un servicio a ellos para que esos objetivos se cumplan pero nosotros tenemos que recuperar la individualidad de la vida personal y pues no olvidarnos de nuestras motivaciones personales entonces no significa que vayan y renuncien a sus empleos no pero si recuperar a los motivos por los cuales comenzamos a trabajar recuperar las motivaciones por las cuales decidimos que era buena idea emplearnos y darnos cuenta de cuáles no estamos cumpliendo porque si recuperamos los motivos por los cuales comenzamos a laborar entonces vamos a renovar el cariño a aquello que estamos haciendo a la fuente que nos permite vivir lo que vivimos también pues en el aumento de los accidentes laborales sí claro eso eso de el aumento de los accidentes laborales pues es creo yo que va pues de la mano a lo rutinario y es que cuando una persona está haciendo actividades en serie pues comienza a dar por hecho de que no pasa nada o sea comienza a bajar la preocupación sobre los potenciales accidentes las precauciones que se deben tomar exactamente empiezan a ignorarse por por estas circunstancias de sobresaturación está más preocupado por cumplir la tarea acomodar lugar que al cumplimiento de la seguridad y a veces sobrepensamos la idea de que a lo mejor los problemas que tengo fuera de casa me comen dentro del trabajo y los problemas que tengo dentro del trabajo me comen en la casa y es algo que no no llegamos a entender de que cada uno hay que dividirlo y que esta parte de los accidentes que mencionan son cuando a lo mejor se pueden quedar dormidos cuando van manejando y choca a nadie o puede ser cuando me quede dormido y por accidente se metió mi ropa en el extractor y hay un accidente pueden perder la mano entonces estos problemas pueden ser igual por estrés laboral ya que hay un cansancio continuo o no durmieron bien o también la falta de motivación que hace que las personas ya no aspiren a llegar a algo más o aspiren a ser digamos las personas que eran en un principio ya que cuando te vuelves a una persona que labora desde una empresa o algo que te consume mucho cambias totalmente tu comportamiento y te vuelves a una persona como tal que trabaja hacia la empresa y la empresa te está comiendo claro y pues bueno pasamos como a la sección de recomendaciones y pues bueno de entrada recomendamos que seamos resilientes porque comprendemos que la persona que lleva 10 años 15 años 20 años dando un servicio a una empresa o que tiene un contrato de por medio que le impide renunciar antes de cierto tiempo pues sabemos que es complicado cambiar las circunstancias laborales y también si se vive en estas circunstancias donde hay sobrecarga de trabajo pues también es complicado cambiar las condiciones entonces hay una palabra que es bien interesante que se ha estado usando últimamente que es la resiliencia tenemos que fomentar el hábito de la resiliencia en nuestras vidas cotidianas que es el uso de nuestra capacidad de poder aceptar las cosas como son y poder adaptarnos a ellas encontrando nuestra individualidad en el contexto que estamos viviendo que es muy distinto a la tolerancia la tolerancia no es igual a la resiliencia una situación tolerable es permitir que ese estímulo me siga afectando y yo lo permito la resiliencia es una forma de integrar ese estímulo y quitarle el poder de que me afecte esa es una diferencia pues abismal como tal es importante la parte de la resiliencia es para básico es la parte de reconocimiento reconocer que estoy mal reconocer que si me están diciendo que a lo mejor tengo ciertos problemas es esa parte de decir ok como puedo solucionarlo y como digamos enfocarse en tanto la respuesta que me están diciendo como lo que yo estoy sintiendo es como también ser asertivo aprender a ser asertivo y tener tus límites no porque me estés pagando un sueldo voy a permitir ciertas cosas o de comunicar sabes que es una carga de trabajo que ahorita no puedo tengo otros problemas y así claro y esta parte de la comunicación asertiva pues es supremamente importante ya que lastimosamente de nuevo hablando en circunstancias mexicanas generalmente no se usa y cuando se usa pareciera que en vez de comunicar nuestras preferencias estamos creando excusas o justificaciones para no hacer tal o cual cosa entonces tenemos que encontrar motivos auténticos que sean acordes a nosotros para que nuestra voz sea escuchada y usarlo con moderación otra parte de las recomendaciones es el poder ser tú sin olvidar digamos los principios que tienes tanto social y familiar a veces nos enfocamos tanto en los problemas de la empresa que olvidamos que una a lo mejor hay familia atrás de ella dos hay amigos que a lo mejor me ayudaron a estar ahí o que necesitan de mí y tres yo me necesito que obviamente tiene que ser en la primera la parte de yo me necesito porque si no estás bien tú no vas a estar bien con nadie entonces hay que enfocarse primero en tus necesidades la forma en la que tu estrés te está comiendo y ver cómo lo puedes solucionar puedes buscar esta parte de amigos decir oye amigo cómo he cambiado oye qué me puedes recomendar tú qué has hecho y todo eso ya que a veces como estamos tan presionados del estrés no nos enfocamos en la necesidad que en verdad nuestro cuerpo está pidiendo ayuda entonces como le habíamos dicho la parte del sueño y la parte de la caída del cabello es la forma en la que tu cuerpo habla entonces también la forma que tus familiares es a lo mejor que empiezas a pelear mucho con tu esposa o con tus hijos entonces escúchalos qué es lo que quieren decir date ese tiempo de comunicación que es la base de todo aparte de comunicar tanto tu conformidad como tu inconformidad para qué para llegar a una solución neutra y todos lleguen a un digamos parte de equilibrio o un ok te entiendo te entiendo que estás viviendo esto yo te puedo ayudar haciendo esto y tus hijos igual a lo mejor oye hijo sabes que estoy cansado dame media hora deja descanso y ya si quieres juego contigo porque es una parte de comunicación que muchos ignoramos claro entonces aquí sale esta parte de hincapié que tanto con tu esposa como con tus hijos revivan esa parte de digamos de la familia que créeme que la familia va a ser tu mayor impulso como en un principio que fue quien hizo que a lo mejor te metieras a trabajar tu familia puede ser como de no pues tengo que echarle ganas para mi familia darle todo y que ese impulso sea también para sobresalir esta parte del estrés claro te refieres como al autocuidado desde que se alimente bien duerma bien desde que pueda salir tenga tiempo para salir con sus amigos o su vida social o actividades recreativas que le gusten aquí en esta parte de la resiliencia me gustaría que por favor en los comandos nos pudieran por favor proyectar una imagen sobre la la división de la vida personal y la privada y pues bueno esta imagen es una práctica japonesa los japoneses están en otro nivel están muy avanzados socialmente y también sufren mucho estrés sufren mucho estrés y una forma de ellos para manejar esos niveles de estrés que son supremamente elevados que estamos años luz de conocer ese tipo de estrés son esta práctica que le llaman el tatemai el tatemai es una una división de la personalidad en cuanto a la vida pública y la vida privada aquí en vida pública pues podemos poner pues nuestro perfil profesional ante los demás mientras estemos en horas laborales entonces aquí nosotros tenemos que generar una personalidad que sea capaz de cumplir con las obligaciones laborales tal y como se esperan que se hagan también tenemos que ser capaces de generar una personalidad de cumplir con el trabajo tal y como se espera que se haga esto es que tenemos que comprender que mientras estamos en nuestra área laboral nosotros somos un instrumento y tenemos que cumplir entonces tal vez tengamos que privarnos de nuestras preferencias para que las cosas fluyan como deben de fluir dentro de lo laboral también esto incluye que tenemos que tener un perfil digamos un tanto limitante con las personas dentro de nuestra área laboral o con en este caso los clientes si somos personas que ofrecemos un servicio de ventas o nos relacionamos con personas pues tenemos que ser cordiales tenemos que ser amables tenemos que ser flexibles con cada una de las personas y si tenemos un área laboral pues más exclusiva que no tenemos contacto con clientes externos pero si con personas dentro de nuestra área laboral pues también ser cordiales ser amables y tener un cierto límite en en qué tanto nos relacionamos con el otro dentro del área laboral tener un un punto de referencia en cuándo soy yo dentro de mi ámbito laboral que sea una línea que corte la vida privada con la vida social o pública en este caso como lo dice la imagen saber limitar que no que no combinemos porque en México sabe mucho esta parte de la combinación tanto de lo que siento de lo que estoy lo que me toca de trabajo que cualquier cosa que a mí me perjudica es como de si esa máquina está mal o si en el trabajo ya me dijeron una cosa o cosa así lo tomo tan personal que lo llego a digamos a ser propio y entonces empiezas no es que no sé qué que ya me pidieron esto que tengo que hacer esto cuando a lo mejor nada más tu trabajo era acomodar una caja pero esa caja para ti ahí se veía bien entonces aquí ya cambió algo personal porque esa caja a ti te gustaba pero al momento que un trabajo te pidió que la cambiaras ya se volvió algo personal porque a ti te gustaba entonces diferenciar esa parte la cuestión laboral con lo que a mí me gusta exactamente a eso se refiere esto de que nuestras nuestras intenciones nuestros sentimientos nuestra opinión no tienen que que incluirse dentro de nuestro trabajo tienen tenemos que mantenerlas en una zona privada donde solamente nosotros tengamos acceso fuera de nuestro trabajo también tus asuntos de vida personal de que no puedes ir al trabajo y contar tus problemas personales familiares porque se presta pues malos entendidos a que se hagan chismes y así claro y entonces comenzamos a combinar llevamos el estrés del trabajo a nuestra casa y luego se generan problemas en la casa y esos problemas de la casa los llevamos al trabajo y entonces hacemos ahí una revoltura de las dos cosas y pues sale mal entonces como recomendación fundamental esto comenzar a practicar esto de de límites de establecer límites en cuanto a lo que soy yo y lo que es la chamba exactamente también en esta parte de las recomendaciones no las cosas personales siempre van a hasta dentro de cualquier régimen tanto vestimenta como opiniones diferentes esta parte de perfeccionista o esta parte que tiene que quedar como a lo mejor yo me lo imagino no siempre va a ser hay que acomodarse o acoplarse a un régimen digamos establecido porque si nos tomamos mucho al pecho las cosas que están digamos que situadas las vidas te puede cambiar digamos en ese momento y lo que tú tenías como idea ya no se puede porque cambió otra cosa y eso puede también llegar a una frustración propia ya que tú lo querías de una forma entonces hay que como decimos limitar estas cuestiones y también hay como personas más susceptibles a estresarse más rápido por tendencias de ansiedad y esas cosas entonces conocerte a ti mismo para saber si vas a ser capaz de hacer ese trabajo o de trabajar bajo presión en esa parte de ir a terapia para poder saber si la parte de ansiosa o la parte de TOC como controlarlo la parte que eres muy obsesivo la parte que eres ansioso o que puedes tener la parte de depresión puede ser que estos impulsen a que las cuestiones te vuelvan más personales y cambia un estrés claro y pues bueno también algo que se observa mucho que esto debió ir en los problemas pero lo retomamos rápidamente velozmente y es que muchas veces se escucha que se trabaja demasiado y aún así no tengo dinero o no me alcanza y esto genera un estrés porque entonces justifico que debo de trabajar más para generar más pero aún así no alcanza y para eso pues recomendamos acudir a una asesoría financiera para hacer una reestructuración del plan de vida y crear un estilo de vida nuevo que se adapte al ingreso que estás teniendo y acoplarte a cómo deberías vivir también de repente por preferencias propias por el status quo por el por cierta comodidad más lujos que otra cosa de lujos y demás pues nos empeñamos en construir un estilo de vida que tal vez no va acorde a los ingresos que tenemos y para esto tenemos aquí otra imagen que por favor nos gustaría que se proyectara que es como una recomendación sobre la administración de la economía dentro del hogar pues aquí mencionamos que los gastos sean que de acuerdo a el ingreso que tengas el 50% lo adaptes a tu alquiler a tu hipoteca a la alimentación y a las necesidades de transporte luego en los gastos personales pues el 30% de tu sueldo pues vaya a tu formación y al desarrollo al ocio a viajes que quieras hacer o o a donativos es decir cosas que te hacen sentir bien a ti que te satisfacen a ti aquí entrarían como los lujos personales que te gusten luego por último pues está el ahorro el ahorro del 20% de tu sueldo de venir pues a a un respaldo de emergencia a un plan de jubilación o a saldar alguna deuda generalmente esto se ignora por completo y se empieza a combinar se va el 70% a los lujos y luego ya no está lo del alquiler y luego pues no tengo ahorros luego tengo que comer huevitos toda la semana porque ya me gasté los gastos y pues bueno sabemos que todo esto es circunstancial pero si se puede adaptar adaptar a las necesidades o al sueldo exactamente si se puede adaptar cualquier sueldo a esta regla claro que va relacionado con ciertos sacrificios y es como lo mencionamos a veces por querer pertenecer a cierto estatus o querer ciertas preferencias ciertos lujos pues comenzamos a desbalancear esto entonces empezamos a ser un poco incoherentes con la parte que nos toca con el nivel que tenemos y esto nos permitiría observar que estilo de vida estoy teniendo realmente y a partir de ahí poder hacer una reestructuración y ver hacia donde me puedo dirigir porque en lo personal el 30% pues está la formación y desarrollo entonces en relación a mi 30% puedo decidir qué cursos de capacitación tomo qué carreras puedo estudiar qué escuela me puedo costear y demás en esta parte del 30% para que sea un poco más claro también son cosas que a mí me llegan una parte de satisfacción y que puedan hacer que esta parte del estrés no me acabe puede ser tanto por ejemplo mujeres pues sabes qué me gustan las uñas me voy a poner unas uñas porque porque es esta parte que es mía y es un algo que puedo pues a lo mejor pasar el tiempo que puedo administrar y que a lo mejor esta parte me satisface a mí como persona el pues verme bien en nombres pues igual también esta parte de comprar este no sé diferentes videojuegos videojuegos de algo que a ti como persona te satisfaga o puede comprarte tu coca diferentes aspectos esta parte del 30% a veces lo tomamos como 70% y abusamos de esta parte y a lo mejor el hogar se queda en un 10 y el ahorro no perdón 70% entonces la casa se queda en un 20% y los ahorros se quedan en un 10% o un 5% exactamente esta parte de administración no estamos diciendo que no tengas lujo sí pero también saber cómo administrar es importante si por ejemplo si te quieres comprar un carro y quieres el mejor carro y no te alcanza para la gasolina o así exactamente de repente la mensualidad del coche ya es más que la renta de la casa o si quieres una casa y la rentas pero es muy lujosa muy grande entonces ahí se va mi 70% al alquiler y entonces tengo que comer huevito y no ahorro o si se lo gastas en ropa y quieres ropa de la mejor marca pues no llevar todo todo tu ingreso esto es una parte de prudencia los lujos si se pueden tener todo se puede tener siempre y cuando se tenga una administración adecuada si quiero un algo caro pues a partir del 30% comienzo mi ahorro eso es importante hacer ciertos sacrificios de acuerdo a el nivel socioeconómico que tengas en ese momento y pues este no es un cambio de la noche a la mañana pero pues se requiere de acudir a terapia para ver cuáles son las necesidades que están sucediendo en ese momento y ver a partir de ahí qué es lo urgente o algunos vacíos emocionales se llenan con cosas materiales exactamente también pasa eso son un montón de cosas sabemos que esto no es fácil no es un cambio que se haga de la noche a la mañana se requiere por la cultura mexicana que nunca se tiene como el ahorro en sí exactamente en educación nunca te dicen tus papás casi que tienes que ahorrar tanto por una emergencia si te enfermas o si pasa algo exactamente también pasa es importante pues acudir a una asesoría financiera para este tipo de asuntos hay un montón la mayoría comienza a ser gratuitas nada más aguas con los vendehumos vayan con algún contador que sea de confianza para que pueda orientarlos de la forma ideal para este tipo de casos y pues bueno comenzamos a cerrar el programa de hoy recordando que la plática del día de mañana no del día 12 12 de octubre vamos a estar hablando sobre la motivación en punto de las 8 de la noche es completamente gratuita lo principal que no debes de perder dentro de como ser como persona y como tal hace que escapes o puedas salir de esta parte de la rutina para volver a hacerte una vida auto satisfactoria como persona ya que sabemos que hay diferentes motivaciones para cada uno y si esas motivaciones no las encuentras entonces ahí hay un problema que tienes que detectar entonces esta plática les va a ayudar mucho es gratuita y es el 12 de octubre claro que si pueden solicitar el link de acceso a través del número que está apareciendo en pantalla y a través de todas las redes sociales que tenemos a su disposición recordando que seguimos recibiendo todas sus dudas y preguntas acerca de los temas y si existe algún tema en especial del que les gustaría que platiquemos pues con todo gusto se lleva adelante y pues bueno eso ha sido todo por este programa espero se haya disfrutado haya habido información de valor que sea de su interés y que sobre todo les funcione para retomar el control del rumbo de sus vidas y pues bueno algo más que agregar muchas gracias síganos en nuestras redes sociales saben que ahí estamos presentes también cualquier duda o cualquier tema que puedan hablar también en facebook lo pueden comentar ya sea hay como sugerencias cosas así vamos a ver y así pueden pedir algún tema específico que quieran hablar tenemos muchos pero también podemos hacer espacio para la parte de la comunidad para que también se hagan escuchar para también poder resolver estas informaciones que a lo mejor no llegan o frustraciones entonces hay que tener sincapié muy bien y pues bueno eso ha sido todo que tengan un excelente resto de tarde buenas tardes gracias gracias por acompañarnos esperamos que la información otorgada para ti sea de tu agrado y sobre todo de utilidad síguenos en nuestras redes y escríbenos tus dudas que con gusto responderemos nos vemos en el próximo programa somos apoyo psicológico